Pero los transportistas, ¿cuántos son en el país? ¿Debieran también en su momento analizarlo? Porque sería una cuota importante que estaría recibiendo la Caja del Seguro Social para que participe dentro de este rescate que se está haciendo. El Estado ha emitido alrededor de 79.000, casi 80.000 certificados de operación que cada uno de esos certificados es una concesión del Estado. Estamos hablando de 80.000 personas. Están generalmente identificadas mediante un cupo. Si a eso le sumamos, quizás no todas porque hay propietarios que laboran, hay propietarios que trabajan, e inclusive ni ellos mismos cotizan laborando su propia vida. Si le sumamos eso, y quisiéramos sumar el doble a los conductores, estamos hablando que hay alrededor de 160.000 personas en el sector transporte. que si se hace algo con un buen mecanismo, pudieran incorporarse al régimen de seguro social del país. Hay otras actividades aquí que se realizan bajo también violaciones de leyes, como el tema que hemos tenido de competencia desleal, es el tema de las plataformas. Ahí hay un sinnúmero de personas también muy significativos. No entendemos, son empresas formales que recaudan, que hacen... Y no le pagan seguridad social a la... Y no le pagan seguridad social a los conductores. Esas personas también están siendo afectadas. Aquí hay negocios, por ejemplo, todos los delivery de moto, son empresas que están plasmadas bajo la legalidad, pero sus trabajadores están bajo la informalidad. Entonces esos son puntos que el gobierno tiene que puntualizar para que se aumente la cantidad de cotizantes y podamos salvar nuestro tema de las jubilaciones futuras. Yo creo que ya el transporte, el sector de transporte, los obreros del transporte, ese conductor, ese palanca, el dueño también, ya es hora de que nuestra gente tenga por lo mínimamente una jubilación. Y eso no es imposible. La ley 14 lo establece. La responsabilidad que se tiene sobre eso. Y nosotros estamos manejando un negocio bajo la formalidad. Las prestatarias manejamos un negocio bajo la formalidad de la Autoridad del Tránsito y Transporte. Sin embargo, aquí a nivel nacional, los conductores trabajan bajo la informalidad. Y no es imposible que nosotros podamos establecer los criterios necesarios para recoger esa cuota y finalmente nuestra gente tenga derecho a la atención de la salud y derecho a una jubilación. Yo creo que ahora vamos a trabajar en eso. ¿Qué ha impedido que eso se dé? Bueno, yo creo que igualmente son regulaciones importantes que hay que llegar ante la Autoridad del Tránsito mediante acuerdos. Buscar una fórmula temática donde puede ser a través de las mismas prestatarias se establezca esa relación y se pueda acceder a un sistema que el Seguro Social también tiene que buscar la forma de flexibilizar esa incorporación de un obrero y también a la forma de poder también sacarlo. Porque esta actividad tiene mucha migración. Puede tener un conductor que no dura ni siquiera dos días. Entonces, hay otros que duran un mes. Pero si hay una fórmula donde se puede hacer esa migración de manera más fácil, podemos hacer que todo nuestro sector goce de Seguridad Social. ¡Gracias!